suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones gracias por visitar a mi canal y ahí en espíritu al off muchas bendiciones para ti para los tuyos muchas gracias por estar aquí gracias por siempre visitarnos y gracias por seguirnos si no nos sigues por favor síguenos déjanos tu comentario comparte y por favor dale un like para ayudar al vídeo estamos haciendo una lectura general con mensajes de nuestro amado arcángel miguel para cada signo zodiacal desde aries hasta el signo de piscis así es que por favor el signo que quieras ver o que quieras observar de otra persona tú le das un clic en donde está la descripción pero también lo ponemos en los comentarios con tiempo marcado para que te sea más fácil llegar a tu mensaje muchísimas gracias de nuevo por estar aquí muchísimas bendiciones síguenos y también síguenos en nuestro canal espiritual tenemos un canal espiritual llamado victiana tarot angelical espiritual donde impartimos mensajes en general para ayudarte a elevar tu energía y para ayudarte a reencontrar mensajes de luz o guía de parte de nuestros amados arcángeles en general sin más preámbulos muchísimas muchísimas gracias nuevamente muchas bendiciones y mucha luz y vamos a ver qué mensaje tiene el arcángel miguel para el signo de aries vamos a ver qué mensaje tiene nuestro amado arcángel miguel para ti ahora mismo que tienes que saber algunos ustedes está pasando por algún tipo de corte puede ser que estés en divisiones de bienes si estás en una situación de la corte las cosas van a salir bien y parece que hay como algún tipo de resolución un problema también si estás esperando papeles legales viene algún tipo de resolución hacia ti o noticia hacia ti me dicen resuelves veo que hay una situación donde alguien te pide tener una conversación le dices que no puede ser una persona que tú sientes que te hizo daño en el pasado o algo así veo que tú escoges una nueva dirección puede ser una reconciliación tú le dices que no a alguien te veo avanzando como un nuevo camino nuevos inicios nueva vibra nueva vida o mudanzas estás como en cambios no estás como en retrasos puede ser también que alguien se va de un empleo y el jefe quiere que se quede y tú dices que no porque no te valoraron parece que se dieron cuenta de tu valor tarde pero veo que si este es el caso hacia donde vas te va a ir bien vas a encontrar respuestas va a llegarte como una aclaración a algo vas a encontrar una solución a algo algunos de ustedes acerca de un compromiso o acerca de un matrimonio llegan respuestas o una resolución escucho se resuelve el problema veo que estás manifestando esos cambios que vienen hacia ti tienes energías de mucha fuerza energías de mucha mucha fuerza y energías de no me voy a dar por vencido parece que tú vas a lograr algo que quieres alguno de ustedes va a rehacer su vida veo que hay muchas cosas que están conectadas para ti para ayudarte no estás solo puede ser que tengas algún tipo de sensación o sentimiento de soledad que te agobia aries y me dicen que tú no estás solo que no lo estás y lo vas a ver parece que vas a tener una revelación algunos de ustedes va a tener una revelación muy grande espiritual préstale mucha atención a tus sueños veo que te has sentido como que te han abandonado puede ser tus propios familiares o que te traicionaron tus familiares otros de ustedes parece que perdieron un familiar estás como con energías de sobrepensar o sentir mucha soledad o sentir que alguien te dio la espalda o que algo fue injusto y algo no tiene solución o algo así me dicen tú vas a encontrar el camino porque vienen respuestas hacia ti veo que tienes un nuevo comienzo lo cual es como encontrar esa claridad que viene hacia ti y algún tipo de situación de abundancia algunos de ustedes puede ser que se resuelva una situación como una custodia de un hijo en particular viene hacia aries alguien va a romper un mal hábito o va a dejar un mal hábito puede ser una adicción que se va a dejar detrás o puede ser que tú dejas algo tóxico o negativo de tu vida como que sacas algo tóxico de tu vida veo que se te abren puertas y oportunidades hay un gran cambio un giro grandísimo que viene para ti es como cuando voltean una torta veo una persona como con mucho orgullo mucha soberbia que se deja detrás o como que ya tú no quieres tratar con esa persona veo alguien con mucha lealtad o tú tienes una amistad que te va a dar la mano o te va a ayudar o te va a dar un consejo el arcángel miguel quiere que sepas que vas a recibir un dharma lo cual es bueno es como recibir una buena vibra una buena energía por lo que mucho que ha sufrido que bendición viene hacia el signo de aries de parte de usted arcángel miguel amor algunos de ustedes energía psíquica sensibilidad energías de recibir cariño de recibir amor después de algún tipo de rechazo que sufriste y engaño algunos de ustedes como que pasaron por un proceso muy fuerte y veo que estás dejando eso detrás para tener éxito triunfo y recibir amor y hay algo legal porque me dijo mira debajo y el debajo está la justicia es como que vas a recibir justicia divina o algo se ajusta o tú resuelves un juicio en una energía repetitiva pero justa para ti para tu crecimiento y para tu desenvolvimiento aries es posible que tú sientas como hay muchas cosas que no están yendo a tu favor y se van a acomodar a tu favor vas a empezar a ver como la vida te sonríe y vas a empezar a ver como encuentras el camino que necesitas encontrar algunos de ustedes sienten como que sus sueños no se hacen realidad que el estancamiento es para siempre o que realmente no es como cuando uno dice pero qué puedo hacer para solucionar mi problema y me dicen estas respuestas vienen muy pronto hacia ti así que estén alertas presta atención a sueños señales situaciones que tú sientes que son respuestas o consejos que alguien te dé porque viene una apertura para ti para salir de como un círculo como que no salías de una y me dicen te van a sacar de esa rotonda veo una persona dando vueltas en una rotonda me dicen que te van a sacar de ahí vas a empezar a recibir buenas nuevas a pesar de que veo que tu temperamento va y viene controla tu temperamento porque veo un poco de frustración las cosas van a empezar a fluir para ti aries muchas gracias muchas bendiciones yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta comparte y síguenos y no te olvides de mirar tu luna ascendente y venos que te pueden ayudar bastante y vamos a pasar al signo de tauro el signo de tauro veo que hay una persona que está enferma y puede ser tú que necesitas chequearte al médico puede ser que tengas un familiar que está enfermo y puede ser que sea tu pareja que está enfermo y te preocupa alguno de ustedes tiene un familiar una pareja que está en el army o es soldado o algo así puede ser que eso sea significativo para ti veo como puede ser que alguien tengas que cuidar o estás atendiendo una persona o te preocupa la salud de una persona en las energías veo como que estás tratando de tomar una decisión y veo que vienen cosas buenas o mejores para ti alguno de ustedes es posible que estás dejando detrás como un capítulo de tu vida o personas que te restan veo que alguno de ustedes está también como rompiendo hábitos del pasado y me dicen vienen cosas mejores y veo como en forma de trabajo a alguien pasándole un contrato felicitándolo por un contrato que va a recibir es muy posible que recibas tú como alguna apertura en el área de de trabajo porque me dicen que vienen cosas mejores en el área laboral aquí veo que en el amor hay mucho amor en tu corazón y va a haber algún tipo de liberación o libertad algunos de ustedes se sienten como acorralados frustrados puede ser también que si si tú estás dejando una persona o tú sientes que alguien te menospreció o algo así tú vas a tener una liberación préstale mucha atención a tus sueños vas a tener como visualizaciones psíquicas y puede ser que te sueñes como que estás yendo a un sitio y te están dando un consejo porque veo una persona yendo a un sitio confía mucho en tu intuición veo que hay una energía de avances o algo que esperas va a llegar hacia ti ok me dicen que tienes lo que estás esperando parece que hay alguien que va a mudarse porque veo una persona yéndose para otra parte puede ser otra ciudad otro país otra casa energías de un nuevo comienzo puede ser que vayas a poner también tu propio negocio porque te salen como energías de crecimiento el arcángel me muestra una persona que quiere estudiar algo nuevo o una especialidad o algo así y me dicen muy buena idea muy buena idea progreso viene floreces ahí puede ser que tengas esa idea de algún tipo de progreso de algún tipo de estudio si es buena inversión estudiar algo o hacer un curso o algo así parece que sí veo como que estás como enfocándote en tu destino y en avance que no pierdas las esperanzas te piden que te enfoques en ti que te enfoques en tu trabajo que tengas paciencia que hay muchas cosas que van a empezar a desarrollarse favorablemente para los tabrinos algunos de ustedes va a tener una oportunidad de asociarse con alguien puede ser un bar o en una situación donde hay servicios de comida o algo así veo como que tú has sentido muchos bloqueos mucha nostalgia pensando mucho en el pasado confusión emocional algunos de ustedes si tienen a alguien enfermo están pensando los tiempos en que esta persona estaba saludable o como la vida es corta y cosas como esas veo mucha melancolía en tu entorno lo bueno es como que vas a tener una gran inspiración que viene hacia ti y veo que hay una situación donde vas a tener una nueva oportunidad de tener un nuevo inicio decisiones importantes vienen hacia los tabrinos puede ser que alguien te dé un complemento de que estás envejeciendo muy bonito o bonita no estás muy viejo para tú empezar de nuevo en el área del amor alguno de ustedes puede ser que se pregunte si están a tiempo de rehacer su vida y aparentemente si escucho no veo por qué no puede ser que vayas a conocer una persona en el área del amor y a rehacer tu vida y más si perdiste a alguien o eres divorciado te veo que hay cosas que se van a empezar a iluminar y también tú como que vas a tener más alegría porque has estado como estancado hace mucho tiempo me dicen que tú vas a sobrepasar los obstáculos que has tenido tienes energías de enfermedad y prosperidad puede ser que alguien vaya a recuperarse o que tú vayas a cobrar algún tipo de seguro viene una una contrata o una buena noticia tauro y esta buena noticia es como para reparar una casa o para tu rehacer tu vida porque veo una casa destruida y tú como que restauras tu vida alguno de ustedes fue como que tu hogar se destruyó lo que tú pensabas que iba a ser para siempre no fue y tú vas a tener la oportunidad de rehacer tu vida rehaciendo su vida rehaciendo su como retomando las riendas de su vida tauro el arcángel miguel quiere que sepas que tú vas a encontrar camino algunos de ustedes terminaron un triángulo amoroso o puede ser para algunos de ustedes puede ser que ustedes perdieron a alguien por medio de una enfermedad o te preocupa mucho el perder a alguien yo veo que un capítulo de tu vida doloroso se termina y tienes este nuevo inicio puede ser que haya sido traicionado también por alguien y tú tienes un nuevo inicio y que te da mucha alegría retomar las riendas de tu vida otra vez me dicen como mucha reconstrucción y es como cuando algo se destruye o tú te sientes como que todo se te cayó encima y tú reinstalas tu vida reconstruyes tu vida rehaces tu vida nunca es tarde escucho nunca dudes escucho las cosas pueden pasar en un segundo es como cuando uno le dicen recuerden que la vida es corta las cosas se pueden terminar en un segundo por eso debemos apreciar a nuestros seres amados nuestros seres queridos y veo que alguien va a cambiar la vida para bien rápidamente me dicen vienen cosas mejores pero es como algo que no te esperas porque estás como en un proceso de melancolía y si estás planeando poner un negocio o estudiar algo muy positivo sale para ti tauro muchas gracias muchas bendiciones yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta comparte y síguenos y no te olvides de mirar tu luna ascendente divinos que te pueden ayudar bastante vamos con el signo de géminis el signo de géminis tienes energías de tener una reunión de familia o hay una persona que va a saber que no ellas hace mucho tiempo puede ser un familiar o puede ser que vayas a ir a visitar a tu madre o tus hijos te van a visitar a ti va a venir como algún tipo me dicen como que va a haber un un intercambio me dicen un intercambio veo que hay muchas cosas que tú sientes que no van a cambiar en tu vida géminis pero me dicen que si van a cambiar si va a cambiar me dicen sí y escucho no es como tú piensas vas a tener como algún tipo de liberación o libertad puede ser que vayas a aplicar para un documento y te lo aprueben rápido estás manifestando así es que si estás aplicando para documentos préstamos o algo que quieres por favor manifiesta porque veo felicidad que es muy posible para ti o que estás atrayendo que viene hacia ti solo tienes como que reclamarla declararla o trabajar para ello hay algo que tienes que hacer que vas a empezar a traer cosas mejores a tu vida géminis alguno de ustedes está hablando con una situación de un abogado o algo legal o tienen como que intervenir con una ayuda de alguien más para poder salir de un problema escucho un lío veo que vas a recibir una buena noticia si estabas esperando una notificación de parte de un abogado o de un caso si tiene que ver con hijos veo que escucho caso cerrado es como que algo va a ser beneficioso otros de ustedes es posible que haya tenido mucho tiempo este caso y se va a resolver alguno de ustedes va a conocer a una persona que es divorciada y tiene hijos te veo que tienes miedo a lo que sería tu futuro o cómo va a ser el mañana es como puede ser que tengas que tener un nuevo comienzo o dejar algo detrás y te da miedo el no saber si te va a ir mal me dicen que no temas que tu intuición te está guiando en el camino correcto que viene algún tipo de bendición hacia ti me dicen que vas a recibir un contrato algunos se desaplicaron para un empleo y había mucha resistencia puede ser que hayas aplicado julio agosto y no te habían llamado te van a llamar ahora viene esa comunicación que te va a alegrar mucho puede ser una entrevista o una segunda entrevista donde te van a decir que sí o te van a dar los días de comienzo te van a preguntar cuándo puedes tú comenzar energías de salir de un estrés de un problema alguno de ustedes en un trabajo o en una institución hacia ir hacia un sitio mejor para otros de ustedes ustedes están muy traumatizados o estresados en una relación y veo que sales y ahí o te piden que por favor salgas y ahí que las cosas van a ir bien si estabas esperando una señal pues ahí está veo que estás con energías de tienes que pensar positivo porque vas a estar estable o estás atrayendo estabilidad a tu vida me dicen lo que debe venir a tu vida es estabilidad alguno de ustedes siente que está pagando algún tipo de karma veo que hay una situación donde es posible que hayas tenido muchos engaños si tú le hayas pedido a una pareja que deje a alguien más y no lo hizo y eso te hizo sentir mal me dicen es que tú tienes que dejar a la que no sirve perdón con la expresión pero eso fue lo que escuché veo que vienen cosas mejores para ti fortuna y amor lo cual es bueno que vienen para el signo de Géminis que necesitas saber el signo de Géminis viene unión para ti mejor vida propuestas algunos ustedes estaban como en un ciclo donde había una persona que te pedía perdón y volvía a hacer lo mismo una y otra vez y volvía a irse o volvía a hacerte sentir como que no veo que le das la espalda a eso me dicen la espera terminó tú vas a estar independiente sales como de estar atado en algo karmático puede ser una relación karmática para alguno de ustedes te veo saliendo de ahí te veo siendo feliz o sintiéndote mejor lo cual es una buena vibra es una vibra de sentirte como con alegría cuando uno le cortan las cadenas y las ataduras de su mano su cuerpo escucho por todas partes te van a hacer una gran liberación una liberación o para sacarte de algún tipo de situación familiar o para sacarte de una situación donde tú sentías que no avanzabas en la vida en cuanto al tema del dinero las cosas van a empezar a desenvolverse para ti lo cual son buenas nuevas de parte del arcángel Miguel para ti Géminis Géminis muchas gracias muchas bendiciones yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta comparte síguenos y no te olvides de mirar tu luna ascendente y Venus que te pueden ayudar bastante vamos a pasar al signo de cáncer veo que vas a recibir un mensaje que puede ser que te preocupe esto puede ser un familiar pidiéndote ayuda o una noticia acerca de alguien que conoces veo que tienes que creer en que las cosas van a estar bien algunos de ustedes puede ser como que había alguien que solo te da dolores de cabeza y estrés puede ser un hijo para alguno de ustedes donde siempre está metido en un problema y yo veo como que viene un gran cambio un cambio feliz me dicen miren cambios felices en una situación que fue traumática o que era el cuento de nunca acabar me dicen que estás guiado espiritualmente cáncer que tengas confianza que todo va a estar bien algunos de ustedes puede ser que tienen miedo que su hijo caiga preso o algo así me dicen que va a haber uso las cosas se aclaran hay un hijo varón aquí con problemas que da estrés o que tiene algún tipo de algo que te estresa esto puede ser una enfermedad o puede ser una adicción veo que va a haber una celebración es como salir de algo que te preocupa mucho alguno de ustedes está muy preocupados por algo familiar que veo que se va a resolver o va a haber una reconciliación tú sabrás los términos y parámetros en el que está pero hay energías como de rehabilitar energías de lealtad y energías de tener como un nuevo capítulo alguno de ustedes duda de la lealtad de su pareja puede ser que esta persona te demuestre como que es leal hacia ti o que las cosas van a cambiar veo que hay problemas pleitos discusiones mucho estrés y desengaños en tu energía y puede ser en base a comunicaciones que encontraste de alguien o una comunicación que tú recibiste directamente que te hizo sentir estresado o eso será muy pronto ahora bien lo que el arcángel me está mostrando es que hay como una situación de aprendizaje que va a cambiar hacia positivo veo como que hay algo que se arregla si es un hijo que se metió en un problema es como que aprende una lección y esta persona cambia veo que hay algo que tiene que ver con una figura paterna bloqueos y tenerle paciencia a alguien si es con tu pareja que tienes problemas o con tu papá o el papá de tus hijos hay un cambio que viene veo que hay alguien en que tú has tenido muchísima paciencia algunos se les siente que le han hecho algún daño que ha habido mucha distancia en la familia viene ayuda y viene protección prosperidad hacia los cancerianos hay una persona deprimida o desesperada y me dice no te preocupes que todo se soluciona y escucho cuando tengas 100 años hay alguien desesperado y viene como un milagro wow alguno de ustedes puede ser que sienten que no van a poder rehacer su vida si estás en una situación de algún tipo de abuso la recomendación es que te salgas porque viene algo nuevo si estás soltero parece que vas a tener una nueva pareja es como rehacer como un gran cambio feliz que viene hacia ti pero tienes que tener confianza en ti mismo y fe que viene para el signo de cáncer cortar de tu vida lo que no sirve veo claridad en el área del hogar o algo ilegal se soluciona que tiene que ver con familia el arcángel dice no te preocupes que tú vas en pasos firmes parece que te van a guiar confía en tu intuición pídele al arcángel Miguel una guía clara pídele como que en tu caso específico órale antes de irte a acostar que te dé una revelación que haga algo para que tú te des cuenta de que él está en tu caso aunque veo que sí pero para que sea más personal hacia ti recibe luz cáncer recibe guía las cosas van a mejorar a pesar de las circunstancias que se ven como con mucha presión te piden que por favor tengas fe muchas gracias y muchas bendiciones por favor dale me gusta comparte síguenos y no te olvides de mirar tu luna ascendente y venos que te pueden ayudar bastante vamos a pasar al signo de Leo desesperado puede ser que tienes una deuda que quieres pagar o hay un problema que tú sientes como que ya ha pasado casi dos años que no has podido y me dicen mira un cambio me dicen casi dos años también le da de 32 años para alguien me dicen el cambio viene cambio viene alguno de usted va a cambiar de vehículo o de ciudad aquí veo que hay perdón alguien te pide perdón alguien te pide una disculpa puede ser que a ti te perdonen energía hace claridad se resuelve un problema para los leoninos resuelves un problema veo que vas a tomar una decisión en el área emocional claramente alguno de ustedes va a pagar una deuda si tú tienes una situación con tu madre o tú tienes hijos con una persona y hay una decisión que tomar veo que se va a tomar justamente me dicen todo se hace como debe de ser parece que hay alguien que tiene que hacer las cosas bien o alguien no hizo las cosas bien contigo y se va a ajustar si alguien te debe dinero te lo va a pagar veo que hay una transformación en ti esto es cambios emocionales te veo protegiendo tu familia o tus hijos mucho mucha protección de tu parte hacia otra persona algunos de ustedes protegen mucho su hogar su matrimonio hay alguien aquí que tiene una empresa que que estaba paralizada en producir dinero y ahora las cosas van a ir mejor para ti en el área del amor tenemos un matrimonio o viene un mensaje de parte de una persona que es una alma gemela o vas a conocer una persona con la que te vas a casar que es una alma gemela aquí hay una pareja divina ahí estás tú está tu energía de Leo y una energía femenina de Leo como el Yin y el Yang el Rey y la Reina de Fuego en matrimonio unión espiritual lo cual es muy importante si te sientes solo si sientes como que nada te va bien en el área del amor parece que hay algo muy especial que viene hacia ti y si tú sientes que tú y tu pareja tienen problemas se van a solucionar porque veo como un desenvolvimiento espiritual muy bonito energías de trabajo o de que te va mejor en el área de trabajo si te sientes atacado por un grupo de personas en el área de trabajo o sientes que las cosas no han ido bien no han funcionado en tu hogar en tu estabilidad viene una satisfacción porque veo una satisfacción y alegría llegando hacia ti veo veo que tienes que mantenerte enfocado en lo que quieres sin distracciones a pesar de que estás atacado por todas partes porque es como si todo el mundo quisiera un pedazo de ti o si todo el mundo tú le caes mal o si siempre hay una situación me dicen tú sobrevives lo que te hicieron y hay una verdad que sale la luz si alguien mintió acerca de algo que hiciste tú o algo te acusaron o algo así sale como una verdad la luz veo recibir amor si estás esperando en tener una reunión con una persona que está a distancia parece que es así veo una enemiga o una persona en medio que va a ser desplazada o va a quedar mal y un enemigo puede ser que hay una pareja o unos familiares que están en contra de tu situación personal lo cual se va a alejar puede ser que sean gente simplemente envidiosa que viene hacia el signo de Leo Arcángel que le tiene a Leo avances, movimientos algún tipo de comunicación o viajes unión con una persona que es importante para ti o que es una situación de almas gemelas o reunión o conocer esa persona especial las cosas van a empezar a transformarse a aclararse si es alguien que te pide perdón porque te sale el perdón el cambio la claridad te sale la pareja divina te sale el hogar feliz te sale que sobrevives los problemas y ataques de un grupo de personas desagradables y hay una verdad y una unión esto está más claro que nada de que si hay una separación se van a reconciliar Leo muchas gracias muchas bendiciones yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta comparte y síguenos y no te olvides de mirar la luna ascendente y venus de tu signo que te pueden ayudar bastante vamos a pasar al signo de Virgo signo de Virgo dinero puede ser que te saques un número que estés viendo mucho el 1111 que vayas a recibir un dinero de parte de una situación legal o de una herencia un dinero de repente porque hay alguien que se va a hacer rico o hay un negocio que le va a ir muy bien o la suerte te va a cambiar wow recibelo recibelo si ves mucho el 1111 éxito es señal de que vienes estás cerca alguno de ustedes está viendo cosas que tienen que ver con dinero millones puede ser que te llegue una lectura de repente que ni siquiera era la tuya y tú te hablen de ese dinero que viene ahí parece que hay algo que va a cambiar muy positivamente para ti Virgo veo que eres fuerte te han puesto resistencia o has tenido obstáculos me dicen que tu fe y confianza te puede ayudar bastante confía que el proceso va como debe de ir y por fin como que hay algún tipo de justicia o enlace para tu bienestar veo buenas noticias para éxito hay un negocio que va a ir de maravillas algunos de ustedes tienen algo que tiene que ver con transportación con vehículos o puede ser algo que tiene que ver con comidas hay algo que va a avanzar para ti o te vas a mudar puede ser que compres un vehículo hay muchas cosas que van a empezar a florecer para ti me dicen tu determinación te lleva lejos veo una una situación donde vas a estar más atractivo en el área del amor puede ser que sea que vas a tener algo nuevo con una persona o tú vas a recalentar el amor con tu pareja si la tienes depende de tu circunstancia amor disculpas avances tienes mucho avance pero mucho avance algunos de ustedes sí o sí van a resolver algo que tiene que ver con un seguro un vehículo viajes compra de vehículos cosas como esas te sale el carruaje tres veces 777 crecimiento interno espiritual desarrollo espiritual masivo cosas que tienen que ver con avances en grande el sol lo cual es hermoso tú estás regido por el universo por Dios me dicen no te van a poder quitar el éxito que te toca estás atrayendo dinero cambios positivos vas a tener un día de bendición o va a ser como un día que va a cambiar tu vida algunos de ustedes tienen personas que van a estar extremadamente celosas de lo que viene hacia ti puede ser que tú has estado lidiando con envidias desde hace mucho tiempo o años te veo disfrutando celebrando una buena noticia que llega hacia tu puerta o una que te sacas algo hay algo que celebras mucho feliz felicidades desde ahora confía en el éxito que va a venir hacia tu luz el arcángel Miguel para ti Virgo tiene avances paz mudanza viajes cosas que tienen que ver con viajes muy positivas sacándote de algún tipo de situación de miseria o sentimiento de miseria o de pérdida sentimiento de que estabas perdiendo todo o de que te abandonaban se transforma esa energía en cambios positivos para los virgonianos hay alguien que te quería ver pidiendo en la calle puede ser que también alguien te haya engañado o quitado algo que te pertenece las cosas van a cambiar muy 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 grandemente para ti Virgo así es que te lo mereces de verdad que bueno muy bonita energía yo espero que esta energía te llegue que la disfrutes y también que sea para ti Virgo muchas gracias muchas bendiciones yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale un me gusta comparte síguenos y no te olvides de mirar tu luna ascendente y Venus que te pueden ayudar vamos a pasar al signo de Libra signo de Libra algunos de ustedes están lidiando con una persona mayor que ustedes puede ser que estés esperando en esta persona o viceversa que veo como dos personas pensando en el otro una persona mayor romance amor puede ser que vayas a conocer una persona que tiene una diferencia de edad contigo o madurez espiritual hay una gran transformación en ti un cambio mental y un cambio emocional para los Libranos un gran me dicen una gran forma nueva de ver la vida también puede ser que tú hayas tenido una transformación por porque quieres como cumplir algo que le prometiste a tu padre fallecido veo que te han querido bloquear pero tú avanzas hay muchas cosas que te han creado melancolía hay un nuevo comienzo para ti si tú estás en separación con una persona o había un bloqueo entre ustedes o no sé hablan o algo así puede ser que esta persona se comunique contigo para otros si ustedes ustedes sentían como que estaban muy bloqueados en la vida en muchos sentidos y hay cosas que se van a empezar a abrir para ti si estás soltero puede ser que conozcas a alguien muy diferente a la persona con quien estuviste en el pasado veo energías de florecer y de crecer de tener más confianza en ti mismo lo cual es bueno energías de avances o algo que estás esperando va a llegar hacia ti esto va a ayudarte puede ser a poner un negocio a tener nuevas ideas puede ser que te llamen de un empleo que aplicaste tienes dos nuevos comienzos uno detrás de otro lo cual es sumamente importante esto es llegarte claridad si es una relación nueva esto va para algo muy hermoso transformativo en tu vida emocional y en tu vida personal Libra puede ser que alguien totalmente cambie tu punto de vista en el área del amor después de haber sufrido algún tipo de engaño veo que te piden que no te des convencido algunos se salieron de una relación o tuvieron un divorcio pasaron cosas que fueron una detrás de otra desagradables y tu renaces me están mostrando llega la paz después de la tormenta hay algún tipo de situación donde tu creces amansas evolucionas muy interesante energía veo que hay gente que te ha causado problemas porque te envidian si alguien te separó de una persona o se metió no sé veo que que ustedes van a volver la energía se transforma si alguien está enfermo o tú estás enfermo algunos seres han tenido dos recaídas en una enfermedad o puede ser un familiar o perdiste una figura materna de cáncer yo veo que hay una situación donde hay hay como un cambio de punto de vista en tu vida por una situación que te pasa puede ser con una enfermedad o con algo familiar me dicen también que vas a estar muy sensible y tu dirección de vida va a cambiar es como que todo cambia para bien o alguien te hizo un favor con querer hacerte un daño o algo así veo que llega la claridad hacia ti de parte del arcángel la claridad acerca de algo negativo tóxico o algo que realmente no valía la pena es como que tú cambias la página o pasas la página me dicen que estabas en espera y ahora tú vuelves hay alguien que regresa a tu vida una persona del pasado si había no contacto las cosas cambian y puede ser que también tú encuentres sanidad y puedas compartir con tus hijos si estabas enfermo y estabas preocupado acerca de eso hay como una gran transformación para los libranos has pasado por momentos de angustia muy fuerte donde tú has sentido como que tu vida está en un hilo me muestran a alguien caminando en un hilo me dicen no sé qué voy a hacer no sé qué va a pasar conmigo y me dicen tú vas a salir de estas esta se pasa veo que tienes una gran transformación lo que espera va a ser como mejor de lo que esperas hay como un nuevo comienzo que vas a empezar a ser mucho mejor o una mejor versión de ti tienes dobles oportunidades que van a sorprenderte a ti a muchos vas a tener algún tipo de revelación psíquica muy fuerte puede ser que te dé un poco de miedo pero no te preocupes que son como señales divinas que vienen hacia ti para ayudarte y también vas a tener como un gran empujón de parte de dios para que te vaya mejor libra muchas gracias muchas bendiciones yo espero haberte ayudado de alguna forma otra por favor dale me gusta comparte y síguenos y no te olvides de mirar tu luna ascendente y venus que te pueden ayudar bastante con el signo de escorpio signo de escorpio veo que algunos de ustedes va a tener algún tipo de estabilidad que soñaban te presentan estabilidad financiera sentirte que puedes puede ser que vayas a comprar tu casa y ese haya sido tu sueño algunos de ustedes van a conocer a una persona rica si tú eres mujer puede ser que conozcas un hombre con dinero o que tu pareja tenga un mejor trabajo o ustedes juntos puedan lograr una gran gran meta que estaban propuestas hace mucho veo que llegó tu tiempo perfecto para rehacer tu vida o para acomodarte grandemente como tú mereces y necesitabas algunos de ustedes están saliendo con una persona que tiene hijos y puede ser que esta persona quiera no formalizar hasta que sus hijos crezcan o algo así yo veo que es lo mejor por ahora pero luego va a haber raíces fuertes familiares mejores de lo que esperas o mejores expectativas hay mucha raíz de estar en estabilidad familiar hogar y tener como una mejor vida como un gran cambio de vida para los escorpianos puede ser que recibas un aumento de sueldo veo que hay cosas en la vida tuya que se cortan que lo que nos sirve veo trabajo algunos de ustedes cambian de trabajo o hay un cambio de puesto veo que te hacen una evaluación hay una evaluación positiva para los escorpiones en el área laboral o una oportunidad positiva que tú mereces y que estabas pidiendo o manifestando que viene hacia ti que trae más dinero aquí veo que alguno de ustedes está pensando en alguien que falleció veo que te pregunta si esta persona está bien o algo así parece que sí te piden que le enciendas una luz blanca y le desgracias porque esta persona quiere darte como algún tipo de quiere darte un regalo o quiere ayudarte puede ser ayudarte en tu economía ayudarte en que te vaya mejor en la vida veo que estás manifestando en grande energías de salir de un problema o que tú sientes como que hay mucha competencia en el entorno o gente que te lleva a la contraria o te ignoran lo que tú estás pidiendo y esto tiene que ver con dinero yo veo que hay una situación donde tú vas a descansar en el área del amor te veo más contento o veo que vienen oportunidades de paz donde vas a tener menos controversia en esa área claro está implementando lo que aprendiste de relaciones previas o de situaciones previas veo una nueva oportunidad uno se le va a conocer a una persona nueva y se te va a ayudar con unas cargas emocionales y veo que puedes ser una persona donde hay mucha conexión y tienes celebración aunque lo que más veo es alguien comprando una casa propia lo cual es fantástico veo mucha celebración puede ser también que te inviten a la celebración de una boda de alguien el bautizo de alguien veo que estás manifestando mucho el 11-11 y veo mucha guía divina para ti tiempo divino perfecto para los escorpianos matrimonio o vas a llegar a casarte o volver a casarte o hay algo que tiene que ver con el matrimonio que se va a restablecer pero veo que es más crecimiento económico también para esas áreas puede ser que tú tenías muchos sueños y deseos de tener algo tuyo y lo vas a poder lograr me alegra muchísimo esa energía porque es una energía muy bonita y bien merecida que la tienes veo que estabas con melancolía en espera y en espera y llega hacia ti alguno de ustedes estaba como extrañando a alguien y veo como que llega esa persona o una comunicación acerca de esa persona o una invitación si ya sabes quién es la persona en particular puede ser también que alguien se anime y te invite a salir y esta persona lo había pensado hace mucho mucho tiempo el querer como ofrecerte algo el arcángel quiere que pienses en ti esta es una energía de transformación personal y más que te representa a ti Scorpio es una energía de cambiar de actitud cambiar la vida recordarte que todo lo que muere renace porque tú representas el ave genis yo veo que hay muchas cosas que van a empezar a restablecerse o algo que tú sientes que no va va a ir para ti veo una propuesta que esperabas hace más de un año un dinero que esperabas hace mucho tiempo que viene hacia ti me dicen tu intuición te lo dicen confía en tu intuición vas a estar súper intuitivo y vas a estar aceptando cambios en ti me dicen que las cosas van a empezar a florecer que tú vas a estar como en una mejor ánimo a pesar de que estás como en transformación dejando como cosas detrás que no te convienen vas a estar también recibiendo cosas que son positivas en ti vas a estar recibiendo bendiciones que realmente mereces vas a estar como recibiendo algún tipo de impulso muy lindo hacia tu vida y vas a estar diciendo gracias Dios mío gracias Dios mío gracias Dios mío me dicen el tiempo perfecto una casa nueva un vivir tu propósito de vida viene comunicación donde tú vas a celebrar lo cual es bastante bonito Scorpio muchas gracias muchas bendiciones yo espero haberte ayudado de alguna forma otra por favor dale me gusta comparte y síguenos y no te olvides de mirar tu luna ascendente y venus que te pueden ayudar bastante vamos a pasar al signo de Sagitario el signo de Sagitario una muy buena fortuna viene hacia ti o mejor como que tu fortuna cambia tu vida cambia las cosas cambian número 26 62 te acompañan yo veo que alguien te quería robar tu fortuna o te quiere robar tu fortuna o hay personas detrás de ti como con energías negativas que te quieren ver encerrado o te pusieron en ese aspecto de estar encerrado me dicen que tú te vas a mantener algunos de ustedes querían robarle algo que era tuyo tuyo o querían quitarte tu estabilidad en cuanto al área de tu hogar me dicen que tú te mantienes en pie puede ser que hayas estado pensando mucho durmiendo poco teniendo dolores de cabeza dolores de cuello algunos de ustedes tienen problemas del estómago y es por una energía negativa que estaba siendo enviada hacia ti que ahora se quita me dicen que vas a volver a reinstalarte o recuperar tus energías sagitario veo que se va a tomar acción para ti para ayudarte no te preocupes parece que estás preocupado no estás durmiendo bien puede ser que has pasado por momentos muy estresantes muy difíciles viene ayuda y me dicen que todo está pautado porque todo el mundo está en diferentes líneas de tiempo todos tenemos una línea de tiempo distinto y aprendizaje distinto y llegamos al punto donde hay muchas cosas que simplemente escucho se cae de la mata se quita se va hay algo que se va no te preocupes o si alguien está en contra tuya no te preocupes veo mucho poder en ti mucha fuerza paz lo cual necesitas con la energía que vi me dicen que viene mucha paz hacia ti mucha tranquilidad mucho enfoque en tu crecimiento y como respirar profundo parece como que no has me dicen como que no habías podido dormir en paz otra vez me dicen alguien te estaba robando el sueño y no en el buen sentido en el sentido de haciéndote la vida imposible o algo así veo que hay una energía donde estás muy sensible y donde estás soñándote cosas bastante premoniciones préstale mucha atención a tus sueños veo que vas a recibir más antes como que recibías muy poco y ahora vas a recibir más en cuanto al área del amor en cuanto al área del dinero era como que estabas muy limitado y ahora va a haber más aperturas para ti cambios para ti hay alguien también que te va a prometer cambiar si había una persona que estaba extraña distanciada veo cambios veo una situación donde hay una persona que tiene miedo a perderte como que no quiere perderte y por eso el cambio esta persona piensa mucho en eso se siente con incertidumbre puede ser que haya una acusación de engaño o tú sientes que alguien te estaba engañando y veo como una oferta de amor o una oferta de cambio y transformación puede ser que alguien también vuelva y se enamore de ti a veces pasa porque veo una persona mayor o una persona que tiene muchos años con alguien a veces pasa que se degastan las relaciones se pierde el interés o algo así veo alguien como que se recautiva por ti te veo con un brillo nuevo y esto es como una nueva vibra donde estás muy atractivo sagitario veo como que hay alguien que está seducido por ti puede ser también que alguien hace después de muchos años estar solo a rehacer su vida pero si estás con alguien y las cosas estaban mal veo que llega la paz que no hay de qué preocuparse que lo que estaba saboteando se va te veo con un nuevo comienzo y alguien que está reenamorándose de ti donde hay un crecimiento y estabilidad en ti en tu hogar en tu familia algunos de ustedes se está reconquistando una relación con un hijo en el buen sentido en el sentido de volver a estar otra vez juntos de volver a interactuar de reconciliar si había problemas o distanciamiento entre ustedes veo energías donde hay celebración reunión algunos de ustedes se van a reunir con un grupo de familiares y algunos de ustedes tienen sospecha de una amistad que tú sientes como que esta persona no es real o es falsa o alguien que te hace preguntas es como para sacarte información veo que hay una situación donde eso te estresa puede ser que tienes mucho estrés de no saber en quien confiar veo que hay una persona también que piensa mucho en ti no en el buen sentido en el sentido de la envidia me dicen que tú has tenido mucha paciencia y que te recuerdes que la persona que domina en tu vida eres tú la persona que vas a ganar eres tú veo un mensaje importante o una comunicación de muchas aclaraciones que vienen hacia ti o dudas se van a aclarar para ti para tú sentirte en paz veo otra vez viene la paz hacia ti alguno de ustedes está viendo el mensaje de alguien o está revisando el teléfono a alguien secretos que son revelados ya había sentido muy solo tienes energías de fe lo cual es bueno y te representa en tu casa número 9 veo que hay como algo que se cambia totalmente energías de sentirte tú te sentías como que algo no salió bien o tú pensabas que algo iba a ser para largo tiempo y no fue alguno de ustedes puede ser que entraron a una empresa a trabajar y sientes como que las cosas no salieron como tú querías ahora bien yo veo que hay un gran triunfo en esa área en el área del amor tú estás con la persona correcta si estás con alguien y había rechazo o sentías que algo salió mal y veo que eso se va a reactivar otra vez alguien se reenamora se aclaran las cosas con esta persona alguno de ustedes va a consejería matrimonial tienes energías de que hay una manifestación que llega hacia ti sagitario alcanzas tus metas hay personas que van a ver como tú atraes dinero fácilmente o tu suerte hacia el dinero se atrae fácilmente tu estabilidad alguno de ustedes va a tener una cooperación con alguien o van a poner un negocio veo que vas a estar muy firme lo cual es bueno una energía de firmeza y una energía de salir como de una gran tristeza algunos de ustedes tienen la tristeza de que perdieron a su figura materna y veo que esta persona te envía luz me dicen vienen cambios hacia ti algunos de ustedes se van a cortar el cabello veo que habías tenido mucha inestabilidad en el área emocional y ahora hay como un final de una situación donde tú sentías que había traición puede ser que alguien le salga el permiso de trabajo o algo que tenga que ver con residencia va a haber mucha estabilidad en tu vida emocional o conoces una persona con la cual se van a quedar por un largo periodo de tiempo o tú vas a no tener más obstáculos en tu vida amorosa ya porque crecieron espiritual y maduramente ambos vas a recibir un documento que te va a alegrar mucho o una propuesta también puede ser que alguien te diga algo importante o un mensaje que estabas esperando veo conversaciones importantes vas a celebrar en un grupo de personas también hay una persona que te va a textear borracha veo que estás pensando mucho en tu dinero en tu estabilidad que la necesitas algunos de ustedes van a recibir un dinero inesperado veo una enemiga cuidado con decirle tus cosas hay como una mujer con el pelo claro que no te soporta te espía o pertene ser amiga tuya y no lo es veo una reunión en el área del amor para ti hay una persona que siente que sin ti se muere o tú eres su vida o se dio cuenta de que tú eres el amor de su vida o siente que no quiere perderte o algo así puede ser que alguno de ustedes alguien te puso deprimido a tal forma que tú sentías que tu vida no valía la pena con algún tipo de energía muy fea muy destructiva me dicen que eso se terminó esa energía se terminó veo muchas discusiones muchas discusiones que se terminan se acabó como un pleito o el pleito sin fin escucho como muchos malos entendidos cambia eso algunos de ustedes se van a un sitio puede ser laboral porque había problemas tú vas hacia tu paz hacia avances me dicen encontraste tu propia luz mucha energía del universo ayudándote el arcángel miguel propulsándote me dicen que hay algo que va a llegar inesperadamente tiene que ver con dinero y es una comunicación también vas a tener una sorpresa de parte de una persona si es pareja o va a llegar a tu vida una persona que va a ser como un nuevo comienzo sorpresivo prepárate para desenlaces interesantes sagitario y para una claridad que realmente necesitabas como para dormir en paz o para sentirte tranquilo me dicen no te preocupes mantente en paz viene un nuevo comienzo viene una oferta ten fe ese mensaje que estás esperando llega hacia ti indetenible me dicen es indetenible tú tienes el control de tu vida y tú vas a tener lo que tú quieres puede ser que lo que tú quieres es una casa un lugar un nuevo comienzo reestructurar tu vida un nuevo empleo hay cosas que van a empezar a llegar a ti y tú te vas a dar cuenta que es porque la mereces y también porque son cosas que estaban predestinadas hacia ti que no van a poder robarte si estás en una relación con una persona y había desconexión intervención descontento aburrimiento la gente se aburre señores somos seres humanos recuerden que brincar hacia una persona nueva no va a cambiar no va a cambiar las cosas la novedad siempre es buena cuando uno compra unos zapatos nuevos uno le gusta y luego ya se vuelven viejos después de un rato y así mismo pasa con la gente que brinca de gente en gente porque la relación se vuelve rutinaria o aburrida no quieren luchar por lo que realmente es importante lo cual es el amor del alma yo veo que a alguien se le degastó o hubo unas intervenciones extrañas aquí pero alguien se reenamora nuevamente de la persona y vuelven y hay como una unión muy bonita veo como una comunicación muy bonita es muy normal sentir descontento lo que no es normal es luchar por lo que realmente importa y yo veo a alguien que va a luchar por lo que realmente importa o te va a demostrar que tú le importas lo cual es algo que tú necesitas para tener paz porque habías vivido un sentimiento de rechazo parece desde la niñez hace mucho tiempo y viene como un reconienzo para ti veo mucha luz y veo como muchas cosas que estás atrayendo positivas Sagitario muchas bendiciones muchas gracias yo espero haberte ayudado de alguna forma otra por favor dale me gusta comparte síguenos y no te olvides de mirar tu luna ascendente y Venus que te pueden ayudar bastante vamos con el signo de Capricornio dinero inesperado aumento de sueldo cosas buenas en el área del dinero vienen para los Capricornianos Capricornio sorpresitas interesantes vienen hacia ti cosas que necesitas vienen hacia ti para alguno de ustedes viene una oferta muy buena puede ser de dinero extra puede ser un empleo que vas a recibir que estabas esperando desde hace mucho tiempo mejor salario estabilidad cerrar ciclos cosas lindas para los Capricornianos me dicen boom escucho como que te va a sorprender me dicen que vienen unas cuantas semanas ok boom veo que tienes que tratar de controlar tu mente meditar descansar puede ser que te sientas agotado o cansado y vas a poder como meditar descansar veo compartir con gente que quieres amistades o familiares veo que también vas a tener más pasión por la vida algunos de ustedes va a empezar a trabajar algo que le gusta o en un proyecto que le gusta mucho es como que vas a recuperar como ese entusiasmo de sí 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 lo cual es muy lindo me gusta mucho esto si estás en situaciones donde vas a rehacer tu vida o si viene alguien nuevo a tu vida es una persona muy apasionada alguno de ustedes puede ser que tiene miedo de que porque hubo algo en el pasado que fue engaño o una persona entró a tu vida y salió de una vez o te dio la espalda veo que te da miedo y quieres llevar las cosas despacio o prefieres llevar las cosas despacio y te da temor como que vengan de nuevo con la misma historia o el mismo karma yo veo que has aprendido mucho en cuanto a áreas evolucionadas de energías veo que tus sueños se van a comenzar a cumplir algunos de ustedes solamente quieren estar en una casa tranquilos en paz como que no que no me molesten escucho yo creo que quiero estar en paz y en paz estarás porque veo como mucha tranquilidad y veo que esa espera que tienes se transforma en una propuesta esta propuesta muy sólida esta propuesta parece financiera puede ser que tengas una entrevista donde tú te vayas a sorprender o te contraten instantáneamente algunos de ustedes hay una persona que te va a proponer una estabilidad en el área del amor puede ser una persona un poco mayor que tú muy interesantes energías veo que hay una situación donde dinero viene si te deben dinero te lo van a pagar algunos ustedes sienten que les rechazaron un préstamo o una posibilidad y me dicen que eso se va a cambiar la energía la espera valió la pena siete años puede ser que sean significativos para alguno de ustedes en cuanto a esperar algo que llega hacia ti veo que hay una curación familiar restauración familiar o reconciliación entre las familias principalmente energías maternas o karmáticas de familia materna veo que hay una situación donde alguien te hizo una magia pero se está depurando o limpiando o debes limpiarte las energías tú sabrás en qué aspecto estás o cómo te sientes aquí veo como que hay una situación donde viene una gran manifestación hacia ti prepárate para que empiecen a cumplirse de cosas veo una visita que vas a recibir a tu casa esta visita puede ser alguien que está pensando en ti quiere ir a verte esto puede ser un familiar o puede ser algo de interés de amor cuidado donde deja tus llaves tu celular cosas como esas porque parece como que hay alguien que se va a perder algo de valor cuidado con tu cartera donde la pones veo buena suerte lo cual es contradictorio con lo que acabo de decir pero cuando me dan una prevención de cuidado puede ser que estés en un sitio donde las cosas tienden a perderse o donde se te olvide tu cartera ya eso no tiene nada que ver con el universo ya eso son mañas del barrio y realmente hay que ser cuidadoso donde uno va uno cierra el vehículo o siempre tienes tus cosas a manos si tú sabes que no puedes caminar por una calle que es peligrosa no lo hagas cosas como esas te están pidiendo que te cuides puede ser porque tienes como un sendero de luz que vas a estar llamando la atención veo que tienes buena suerte viniendo hacia ti y un nuevo comienzo esto es como devolverte un dharma o devolverte una oportunidad que tú sientes que se te había ido devolverte la fortuna me gusta mucho esa energía porque es una energía muy de Plutón que está en tu signo y se va para 20 más quién sabe más años ya tú no lo vas a ver más nunca en tu signo en temporadas venideras y lo que trae cuando se vaya es dejarte un regalo divino que puede ser mucha mucha abundancia y un cambio de vida lo cual es bueno Capricornio muchas bendiciones y muchas gracias recuérdate que viene mucha pasión a tu vida que viene transformación a tu vida oportunidades importantes y cosas que esperabas hace muchos años más de 16 o 7 años van a empezar a florecer en ti bendiciones nuevamente por favor dale me gusta comparte síguenos y no te olvides de mirar tu luna ascendente divinos que te pueden ayudar bastante vamos a pasar al signo de acuario el signo de acuario gracias por estar aquí alguno de ustedes tiene un caso legal puede ser por tránsito o algo así o puede ser una situación de un tique o algo así y veo que sale bien o solucionas eso o sales de esa situación alguno de ustedes puede ser que está en medio de un divorcio o termina un divorcio veo que viene un regalo divino hacia ti veo que viene un mensaje importante hacia ti y veo que viene compañerismo y amor hacia ti pueden ser energías distintas donde alguien si tienes miedo de que no vas a poder rezar tu vida aparentemente sí será así puede ser también que tú y tu pareja si estás en una familia van a tener más comunicación y van a tener más entrega recapturar el amor en la relación veo que estás listo para recibir y veo que tu situación va a mejorar hay como una sensación de miedo en ti puede ser que te reconciliaste con alguien y tienes miedo de volver atrás a un drama que tenían y me dicen que no vas a volver ahí ahora nada es imposible en la vida pero energéticamente no se ve drama no se ve que haya algún tipo de problema veo mucho talento en ti y puede ser también que alguien reconozca tu talento y te envíen bendiciones o te den bendiciones en el medio de trabajo por algo que tú haces manualmente o que haces con mucho cariño veo que hay sueños que van a empezar a cumplirse también por favor tenle mucha atención o presta mucha atención a tus sueños van a empezar a como a reflexionar mucho en tu vida diaria veo que has estado pensando mucho hay como una temporada difícil que se termina alguno de ustedes estaba viviendo como algún tipo de infierno con un familiar o con una situación personal y veo que eso se acaba veo que estabas muy triste o decepcionado con el pasado y con energías de transformación espiritual puede ser que pasaste por la noche oscura del alma y me dicen que aprendiste mucho maduraste creciste si ese es el caso y hay una situación donde estás graduándote donde ya estás creciendo espiritualmente y donde estás en alineación si estás con un alma gemela puede ser que esta persona ya pasó por eso y ahora hay como algún tipo de unión lo cual veo que hay algo que no vas a volver atrás algún tipo de problema para algunos de ustedes literalmente van a estudiar y aparentemente les va a ir muy bien o se van a graduar si te preocupa eso veo como que tu carrera va a emprender bastante bien mucho crecimiento en ti y veo que te vas a dar cuenta que todo está conectado o las cosas que te han ido pasando acuario están conectadas una con otras te veo también crecimiento de tus creencias fe o luz hay una situación donde hay como mucha mucha comunicación algunos de ustedes tienen dos hijos pequeños veo amor puede ser también que si estás soltero alguien te llame o te escriba un mensaje proponiéndote salir lo cual no estás exento de es posible que sea una sorpresa para ti y si te preocupa yo veo que las cosas no van a ir mal energías de estabilidad mucha estabilidad laboral resolviendo un problema o pagando una deuda o puede ser que tú tengas un préstamo de años que lo pagues a corto plazo veo mucho amor recibiendo algunos de ustedes su madre les da un consejo veo que se termina una etapa es como una etapa muy difícil te sale el 10 espadas tres veces lo que indica que sufriste muchísimo o pasó un tren por arriba de ti y yo veo que te sale mucho el estar estable el sentirte estable el sentir que por fin ya las cosas no están despacio Dios mío Padre Celestial me dicen que rechazas tentaciones o rechazas situaciones difíciles puede ser que alguien te quería poner un triángulo amoroso y te veo como que te confundió esa situación veo que ignoras eso o te recomiendan que ignores eso puede ser que te cause problemas si tienes una pareja o un estrés escucho un estrés del carajo te veo avanzando o saliendo de alguna situación que fue muy difícil muy dolorosa sobrepasas una situación muy fuerte o fea en tu vida algunos de ustedes esto puede ser una enfermedad es posible que tú hayas estado enfermo no te hayas sentido bien y hay una gran recuperación en ti y avances y te reestructuras yo veo que también tu dinero empieza a florecer una unión de amor hacia ti viene lo cual es muy bonito o tomas una decisión en el área del amor en algo que puede ser familiar o con tu pareja o te das cuenta que tu pareja es tu alma gemela o no quieres perder a tu pareja te da miedo cosas como esas te hacen como reflexionar o viceversa wow veo que estás muy cerca de lograr una meta que quieres la fortuna está contigo veo que hay un final y un nuevo comienzo pero el final es como una estructura emocional que tienes tú porque veo que hay como un despertar del alma aquí y veo como que estás como a salvo te sientes mejor eres más tú mismo algunos de ustedes o llegaron de un viaje o van para un viaje donde te va a ir bien veo que puede ser que alguien fallezca puede ser una amistad puede ser alguien cercano te hace mucho pensar en la vida y eso veo que hay una situación donde tú te alejas de gente que demuestran que son tu enemigo no están de tu lado veo que viene mucha fortuna hacia ti algunos de ustedes tienen una conexión con un sacerdote o es amigo de un sacerdote o tú vas a la iglesia puede ser que te den un consejo puede ser que hayas perdido más de un ser querido y por eso te pasó todo ese despertar del alma y ese dolor en el alma y eso veo puede ser familiares algunos de ustedes pasó como un accidente o una desgracia y eso te abrió los ojos me dicen que hay algo que estás esperando acuario que va a llegarte muchas sorpresas positivas vienen hacia ti también puede ser que tú hayas sentido que te mueres varias veces y ese es el despertar del alma viene una propuesta muy buena trabajar en una relación pero también te veo trabajando mucho físicamente en tu trabajo puede ser que te aumenten el sueldo veo más pasión con una persona que te ha tenido mucha paciencia o recapturar el amor con alguien esta persona te tiene desconfianza si era algo que tenía desbalance pero veo que hay algo muy sólido que viene hacia ti hacia esa persona o a tu vida viene algo muy sólido después de una larga espera acuario muchas gracias muchas bendiciones tu situación va a mejorar tus sueños se van a empezar a realizar te graduaste en algo que tiene que ver con tus energías y tu crecimiento vas a estar en una mejor posición de vida a pesar de que veo que vas a estar pasando por ciclos muchas bendiciones muchas gracias yo espero haberte ayudado por favor dale me gusta comparte y síguenos y no te olvides de mirar tu luna ascendente y Venus que te pueden ayudar bastante vamos a pasar al sino de Pisces sino de Pisces te veo en una mejor posición de vida puede ser que cambies de comunidad o te mudes o algo así algunos de ustedes cambia de casa o de trabajo es como que te cambia el aura alguien se va a comprar ropa nueva no sé por qué me lo mencionan pero veo como algo que tiene que ver con ropa nueva compra de ropa nueva mantente positivo que viene una información importante o una comunicación que estás esperando hace un tiempo va a llegar hacia ti para aclararte algo veo que viene mucha ayuda en tu carrera puede ser que alguien te recomiende veo una recomendación de avance esto puede ser un mejor puesto o te van a recomendar para un trabajo nuevo o algo así si fuiste a una entrevista puede ser que la gente que pusiste de referencia van a hablar bien de ti te veo estable si estás pidiendo un préstamo y necesitas una firma la vas a conseguir me dicen vienen avances para ti para tu familia veo una persona que tiene dos hijos y un perrito y es como un sueño puede ser algo que tú quieres que lo vas a conseguir si ese es el caso o poder estar estable con tu familia mudarte me dan como una energía de que vas a tener más fuerza de la que imaginas un regalo algunos de ustedes son como muy espirituales o tienen un regalo muy bonito espiritual me dicen tu regalo es incomparable puede ser que tú veas las cosas y pasen súper rápido préstale atención escucho te veo avanzando tu poder de la palabra muy importante así es que di cosas positivas veo que viene un nuevo comienzo para ti algunos de ustedes parece que le va a salir un viaje si eso querías si querías como viajar parece que está todo positivo para ellos si quieres aplicar para visa residencia ciudadanía hazlo beneficios me dicen que vas a ir con todo por algo que tú querías y estabas como frenado alguno de ustedes alguien te hizo un ghosting yo veo que esta persona o te hizo daño y esta persona paga un karma si alguien vino a tu vida y salió de tu vida como que te usó de alguna forma o otra ya sea íntima o amistad o lo que sea esta persona le dices que no escucho si quieres como una relación una reconciliación o te escriben en los medios sociales me dicen absolutamente no puede ser que esta persona sea casada me dicen que lo que viene hacia ti es fantástico ponle un bloqueo a esta persona porque lo que viene hacia ti es fantástico algún tipo de estabilidad que es muy buena o un hogar en tu hogar veo energías de unión y energías de saber que Dios está contigo puede ser que estás atrayendo la relación espléndida o correcta o sanar tu matrimonio me dicen hay mucha sanación en ti mucha sabiduría en ti que vas a usar para ayudar a otros si alguien te tenía diamante esta persona está pensando volver me dicen que absolutamente no porque te va a dejar esperando otra vez y te va a retrasar una bendición muy buena que ha de venir a tu vida veo que cargas te da esa persona me dicen suelta esas cargas toma la decisión es tuya viene una propuesta que es muy poca no te mereces eso te mereces algo grande mereces amor de verdad mereces estabilidad mereces familia algunos de ustedes va a tener la bendición de tener hijos con su pareja con su matrimonio si estabas en algún tipo de tratamiento o estabas en batalla de fertilidad parece que vas a poder tener si estás como a punto de abandonar eso me dicen que vas a tener una sanación veo alguien que hay una persona que puede ser que te prometa dejar su familia y eso y eso no es cierto veo energía de amante energía de vamos a divertirnos energías de egoísmo manipulación y luego boom me voy vuelve a su matrimonio cuidado con eso ok suelta eso me dicen que lo que viene es amor real para ti muchas gracias muchas bendiciones mantente positivo recibe recibe luz y recibe una nueva carrera o algún tipo de triunfo que viene hacia ti con un nuevo comienzo mucha estabilidad y mucha ayuda Pisces yo espero haberte ayudado de alguna forma o otra por favor dale me gusta comparte síguenos y no te olvides de mirar tu luna ascendente y venos que te pueden ayudar bastante bye bye muchas gracias suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones y activa las notificaciones